Aquí estoy con mi barrio, listo a hacer feria Cartel Cypress Hill está en tu área, colectando queso allá En México, donde el sol quema duro y baja despacio Tengo mis camaradas y todo está bien Tengo una mansión en tierra que mide cien Y todos se den cuenta, vengo a hacer tranzas Como Chalino, aquí estoy pa' la raza Me ven en mi ranfla con todos los hierros Cuidando mi negocio con todos mis perros No trates nada, tengo mis soldados Espíritu asesino, vienen preparados Raperos desesperados, es nuestro tema El dicho de nosotros, agarra la crema Tequila sana, es con los ojos rojos Un día vamos a morir, escandaloso Tequila sana, es con los ojos rojos Un día vamos a morir, escandaloso Nunca conocí dinero así En mis manos hasta que conocí Un camarada como hermano, no importa donde miro Tiene a todos resultados, corriendo por cubre con más que vende matados Pero como querieron me enseñó la foto grande Así vendiendo drogas jamás, nunca andes No como orateros que no entiende, no comprende No pases años torcido con placas en tu frente ¿Entiendes? Me dio una copa Y tomé el sabor malo del gusano Me jamé dándome lecciones Me cachetó y dijo mira Eres mi mejor paisa pero nunca me viras Ar, lo que digo y te hago rico chico Tratas, duermen en hoyos, no me cruzas o te pico Que no se te olviden las reglas del juego Te van a conocer hasta que quemes en el fuego Mujeres falsas y dinero no va Como tomando, manejando, mi hermano te matarán Quédate alerto a lo que está alrededor Esas cosas que te dije van a ser tu matador Tenlo todo en orden, la plata no va a parar Recuérdate de mí y siempre vas a ganar Tequila Sunrise, con los ojos rojos Un día vamos a morir, escandaloso Tequila Sunrise, con los ojos rojos Un día vamos a morir, escandaloso Tequila Sunrise, ay, ay, ay Tiempo huela rápido, hijo, y by surprise Mi pana se murió y a mí me dejó Capitán de las movidas aquí, digo yo Trágate el gusano cabrón, soy el matón Si no me matas te mato a ti como un ladrón Confía en nadie, vengo pa' atrás Y jamás me cruces a mí Porque yo tengo más Me recuerdo lo que dijo Jesús Si quieres el dinero, paisa Tienes que ser primero Que te peguen mis baladas Está listo pa' morir A todo tiempo Porque si no, vas a sufrir Tequila Sunrise, con los ojos rojos Un día vamos a morir, escandaloso Tequila Sunrise, con los ojos rojos Un día vamos a morir, escandaloso Tequila Sunrise, con los ojos rojos R calmingimos, mira lo que es Ya, Charlie Ya, Charlie It was a fucking nice one, guys ¡Suscríbete al canal! Remember, no job, me, you, and me, him, and her, and them too, and you, and me too, I'll take you along, I'll take you along with me, I'll take you along with me. 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 If you ever change your mind about leaving it all behind, remember, remember, no geography, me, you, and me, and me, him, and her, and them too, and you, and me too, I'll take you along, I'll take you along with me. 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 You send me along with me. You send me first and you have the... Like Moïse, you know, everything is open for you. You send me to Josh. You're a old boy. Acid beach. Acid naked beach. You can buy acid at any little spot. Anybody who owns there has acid. ¿Qué es eso? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él?